... ...pues mi nombre es Raquel Gutiérrez y nuestra tosta es la tosta Periquito... ...está compuesta de pimiento y cebolla caramelizada con base de queso cremoso... ...y lluvia de castaña... ...pues muy bien, así hacemos también que la gente se mueva... ...que no solamente se concentre en la Plaza de España... ...aunque nosotros estamos situados allí mismo... ...pero bueno, así hay movimiento por todo el centro, por todo el intramuro... ...que somos los bares que estamos dentro de la ruta. Yo soy David, represento a Herbala Concha... ...y aquí presentamos la tapa con nosotros innovadora... ...es una pequeña ensalada refrescante con crujiente de castaña... ...y tenemos hecho una orla de castaña con rebozadores de corvina... ...para hacer un cambio en vez de tanta carne, da un poco de pescado... ...ya que estamos en un muelle pesquero, espero que os guste. En vuestro caso igual, me imagino que se acoge con buena... ...sí, es una buena iniciativa y siempre nos ayuda a soportar los fines de semana... ...y siempre se mueve mucho más público alrededor. ...de la silla azul, estamos situados en Plaza Barroso... ...como la mayoría conoceréis... ...y la presentación de esta tapa, a precio único de 2,50... ...es una col rellena de ibérico, en castaña con su salsa... ...y nada, decir que por parte nuestra... ...vemos una iniciativa bastante positiva... ...para una vez más, pues incentivar tanto a los vecinos... ...como a los visitantes a que vengan a Rota y nos conozcan. ¿Y cuándo se pueden degustar estas tapas? Pues a partir del jueves al mediodía... ...la tienen disponible aquellos clientes que quieran degustarla. Hola, buenos días, mi nombre es José Vicente Verdugo... ...y vengo del Bar El Torito... ...y la tapa que presentamos es cazuela de teznera... ...con uvas, pasas y castañas... ...y nada, yo pienso también como mis compañeros... ...que es una buena iniciativa... ...que el pueblo de Rota se mueva... ...y nada, y que todo el mundo salga. Hola, buenos días, mi nombre es Salvador Rodríguez... ...y vengo en representación del Bar La Alameda... ...nuestro cocinero Esteban, Esteban Linares... ...ha hecho una preza ibérica con un poquito de... ...de un hummus de castaña o un puré de castaña... ...con una pera al vino... ...esperemos que la gente salga... ...y que a partir del jueves... ...vengan a degustar nuestras tapas, ¿vale?... ...muchas gracias.